No, no, es un chata... Ay, ese que me ama a ver... No, es un nombre, ¿verdad? También se escuchando... También se cueca... Ese que me ama... Ah, ese ya lo escuché... Buena vista... Uah... Este es de... ¿Quién? Se tiene ahora, ¿verdad? ¿Modellon's face? ¿Modellon's face? No... ¿Qué es muy? Ah, ¿cuál es la versión de aquí? ¿Qué es eso? Montech Stripe... Pista 29... No, no, no... No, no... No, 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 no... No, no... Gracias.